¿Te está divirtiendo Don Julio? ¿Cómo se siente pescando con la bestia? Unas palabras buenas para la bestia No, le recomiendo la bestia de California Yo no sabía nada de esto ¿Cómo se siente Don Julio? Keeper Another good keeper ¡Ay Dios Don Julio! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios Don Julio! ¡Es que esto le cuesta subir esta bestia! ¡Estoy perdiendo tiempo y dinero Don Julio! ¡Ay! 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 ¡Esperate! ¡Esperate que te vamos a ir! ¡Te vamos al regalo! ¡Porque vamos a ir hoy para el 24! ¡No!